Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Bienvenidos chavales, cremelo y estamos en Un nuevo vídeo más para el canal Estoy aquí con la batita porque tengo bastante frío Sinceramente, me apetecía ponerme una chaqueta La verdad, que esto está aquí todo suave y todo calentito Sí, que sé que es más antigua que nada y tal Pero me encanta, vale, lleva no sé cuántos años Conmigo y los que le quedan Tenemos un desblock de Un sistema de reputación, como ya sabéis En principio no iba a haber hecho este vídeo porque Realmente tampoco aportan nada, porque realmente es que Tampoco han dicho nada y tal, pero bueno Muchos me lo habéis pedido, así que allá vamos Que es el sistema de reputación, el sistema de reputación Se suponía que iba a ser un moto Para evitar que hubiese tantísima gente Tóxica en el juego, se suponía que iba a haber Llegado para este año 5, temporada Número 4, es decir, para el final de este Año 5, vale, es decir, en esta temporada Deberíamos haberlo tenido, pero Bueno, según motivos tal y cual, pues no lo hemos Llegado a tener porque no han hecho nada Discusa el tema de la pandemia, vale, es bastante Entendible que, oye, por culpa de este Tema, pues no han llegado a trabajar tanto como hubieran Querido y todo eso, vale, pero bueno, vamos a verlo A principios del año 5 anunciamos El desarrollo del sistema de reputación dentro De Rainbow Six Siege, tenemos previsto que estuviese Disponible al final del año, pero debido a la Pandemia, hemos pospuesto su lanzamiento A nivel mundial, sin embargo, hemos implementado Partes del sistema con cada temporada lanzada Desde Operation Shifting Tide, con lo que el sistema Está funcionando actualmente en segundo plano Dicen ellos que esto ya está actualmente funcionando Pero, no sé, yo sinceramente Soy bastante reacio a todo lo que dicen siempre Por el tema de que, sí, siempre dicen una cosa Pero luego hacen todo lo contrario, vale De que es exactamente el tema de los baneos O el tema de reportar a la gente si luego realmente No pasa absolutamente nada, al menos en lo que yo he comprobado Por mil casos que me han pasado, pero bueno El sistema de reputación en un vistazo, el sistema de reputación Provee a los jugadores de las herramientas que necesitan Para ser miembros positivos de la comunidad Y al mismo tiempo sirve como herramienta educativa Que ayuda a los jugadores a comprender cuándo y por qué una acción es disruptiva Hace uso de las acciones y experiencia de los usuarios Para terminar Esto no sé si está bien traducido o no Pero a mí se me suena como Hace uso de las acciones y experiencia de los usuarios Para determinar la respetabilidad de toda la comunidad Tal cual, me suena como el hace uso No sé, me suena al centrar ese tal, pero bueno Nuestro objetivo es desalentar la toxicidad Y promover el comportamiento positivo Y al mismo tiempo ofrecer más comentarios a los jugadores Para que puedan tener el control de su reputación Queremos ayudar a los usuarios a dar prioridad a las interacciones sanas Mejorar la cooperación Y recompensar los comportamientos positivos Para que aquellos que crean una atmósfera segura Se sientan reconocidos y valorados Como miembros clave de la comunidad de Rainbow Six Edge Recién llegados, profesionales, jugadores ocasionales Y streamers merecen por igual sentirse seguros Cuando juegan así Y eso es lo que este sistema pretende reforzar Yo te lo digo, a nivel teórico Esto me parece brutal, ¿vale? Que le digamos la gente buena en ese sentido La gente que no es para nada tóxica Se sienta segura Se sienta como han dicho Oye, que se sientan valorados No que actualmente te da exactamente igual Cagarte en quien quieras Dentro del juego Desearle la muerte Puedes literalmente hacer de todo Que no va a pasar absolutamente nada Tal cual, es que es así ¿Vale? Yo al menos yo como lo veo He tenido partidas en las que Un tío me ha deseado la muerte Lo he reportado Y ese tío otra vez sigue ahí Después de dos semanas, tres semanas ¿Me estás diciendo realmente Que esto lleva implementado Desde hace unas temporadas? A ver, yo creo que no Yo creo que eso lo han dicho Para decir A ver, no Es que os pongo un ejemplo muy claro ¿Vale? Porque iba a decir tal Pero digo, mira Mejor os pongo un ejemplo muy claro Imaginaos que han puesto Un radar super nuevo Tal y cual En vuestras ciudades ¿Vale? Pero ese radar no va a estar En funcionamiento Hasta dentro de unos par de meses Sin embargo Os dicen que Si que va a estar haciendo Un par de fotitos de vez en cuando ¿Qué va a hacer? Eso a la gente Se supone que lo que va a hacer Es como que Ah bueno No está todavía al 100% Pero si que ha hecho un par de fotos De vez en cuando Así que vamos a ir más despacito Por si acaso Pero realmente es mentira Simplemente es como para concienciar A la gente de que Oye, que te puede echar fotos Ya, pero realmente no funciona ¿Sabes? En plan, como si hubiera puesto en la caja Y no pasa absolutamente nada Pues con esto yo creo Que es exactamente igual Porque te lo digo No he visto literalmente Ningún solo cambio En el tema este De la reputación Ya sabéis que soy siempre muy claro Hablando de todo este tema Y aunque muchas veces Vaya con Ubisoft a ciertos eventos Se me patrocinen O se le dice En ciertos vídeos O bueno El juego del que está He dedicado este canal prácticamente Es de Ubisoft Pero eso no me impide a mí Decir lo que yo pienso Y yo creo que esto literalmente Si está muy bien Todo lo que tú quieras El tema de la idea Pero ¿Cuánto vamos a tener la lista? ¿Vale? Como el tema de las trampillas reforzadas Llevan listas a trampillas reforzadas No sé cuántas temporadas Sin embargo Todavía no lo tenemos El tema de repetición Más de lo mismo ¿Cuándo vamos a tener el tema de repetición? Porque a ver Yo os digo una cosa Y voy a hacer esto totalmente claro ¿Vale gente? El tema de pandemia Ha afectado a mucha gente Y todo lo que tú quieras A muchas empresas Bla, bla, bla Pero tengamos otra cosa en cuenta Ubisoft es una empresa triple A Hay otras empresas triple A Que han sacado juegazos este año Pese a estar con la pandemia encima No sé si os explico Que no es como en Venezuela Que han dicho Oye, sí, a ver Que hemos pactado con el virus Para que de tal a tal día La pandemia ha afectado Obviamente para todos por igual Y aquí como han dicho Esto lo han pasado en segundo plano Y que están centrándose entonces Pues a ver amigo A mí te digo sinceramente Me vale un poco esto A excusita y ya está En plan No tienen nada hecho Y no, sí Es super, va a ser super tal No sé qué De hecho también dijeron Que esperemos que sea así Que para este año 6 Tendríamos algo Para el tema de stream sniping Para el tema de los streamers Para que no les hicieran mucho Mucho eso Vaya, mucho stream sniping ¿Será eso cierto? No sé Si graba la pandemia Lo tendremos en el año 7 Pero bueno Sigamos El año pasado Realizamos implementaciones El sistema de reputación En segundo plano De modo que mientras funcione El sistema actual No será visible Ni tendrá impacto En los jugadores Apenas es lo que yo he dicho Ayatela Estas implementaciones En la sombra Nos han permitido Continuar observando Sí, sí Sigues observando Que al final se os acaba el juego Y seguís todavía mirando A ver qué ha pasado Repitiendo acciones Y equilibrando actualizaciones Necesarias para mejorar El sistema de puntuación Y que todos los jugadores Sean tratados de forma justa Mira yo te digo Lo que me ha pasado además Hace poco De que estuve Bueno hace poco Igual hace unas 2-3 semanas Y de repente un tío De lo del equipo contrario Tío hombre Estás diciendo en serio Que no es por un puto juego Me estás deseando Que me suicides En plan Obviamente lo reporté Adiós y buscas a ese jugador Te voy a seguir ¿Por qué? Porque no ha pasado absolutamente nada Y ahora Os pongo el ejemplo muy claro Tú dices algo Pero vamos La mitad de lo que me dijo Esa persona En League of Legends En otro videojuego Y esa persona Está baneada durante una semana Por lo menos Y no es que le han cancelado La cuenta entera Pero como aquí va tan lento En fin Sistemas de puntuación Y de sanciones Como se ve en la figura Los jugadores son evaluados Según sus acciones Positivas o negativas La puntuación de reputación Se da en dos estratos Acciones y ramificaciones Las distintas acciones Que los jugadores Lleven a cabo en el juego Suponen puntuación por acciones Después las ramificaciones Se resumen Para que tengan su impacto En la puntuación general De la reputación Me voy a resumir todo esto Porque realmente aquí Dice mucho texto Os dejaré aún así El enlace abajo en la descripción Dice muchas cositas Como por ejemplo Si te portas mal Serás castigado Si te portas bien Tendrás un caramelito Pero realmente No te dicen Ni que va a pasar Con esa gente Que se porte mal Ni que va a pasar Con esa gente Que se porte bien Es como Bueno si Tendréis algo Para bien y para mal Pero a suerte De momento no se sabe ¿Vale? Tan complicado era En un año entero A ver un año entero Desde que nosotros sabemos esto Que esta idea ya está pensada De mucho antes Pero tan complicado era Desde hace tantísimo tiempo El decir o por lo menos Mostrar algo más de esto En plan Tío lleváis un año con esto Y no pasa absolutamente nada Esto es todo teoría En plan Que no está mi padre Ahí haciendo el videojuego ¿Sabes? Que hay miles de personas Bueno no sé si miles de personas Pero bueno Mucha gente Ya que bueno Como ya sabéis Suscribidos en una empresa triple A En plan De dinero Muchos billetes En plan Buena manteca Ni decís que pasará Con la gente que se porte mal Ni con la que se porte bien ¿Qué pasará? O sea que tampoco Vosotros creéis que va a pasar Algo para la gente Que se porte bien Que le van a dar Unos alfa pack Unos créditos R6 Porque eso obviamente Para la gente que se porte mal Van a hitos Ya sean temporales En plan de unos días O supermanentes Si te has cagado en la madre Que parió o tal O te le haces a la muerte O le has dicho algo racista Homófobo Todo lo que te quieras y tal Pues chicos Baneado de por vida Y a tomar por saco ¿Sabes? Ahora si te portas bien Pues bueno Le podrías dar unos alfa pack Unas skins así en plan chulas Igual que vayan sacando una Por temporada Y si te portas bien Al final de la temporada Te dan esa skin Que es como un El ojo por haberte portado bien Así los demás lo verían En plan Mira esa skin que chula Esas por haberse portado ¿Sabes? Estaría bastante bien Tío Esto pensado yo en 5 minutos No lo podrían haber hecho ellos En más de un año No sé Planes para el año 6 El próximo año Seguiremos equilibrando El sistema de reputación Bueno Seguiremos equilibrando La primera mitad del año 6 Girará en torno a la implementación La primera mitad del año 6 Girará en torno a la implementación De las sanciones preventivas Wow Mínimo hasta mediados de 2021 No vamos a tener absolutamente nada También seguiremos trabajando En el diseño De la apariencia del sistema Que nos ayudará a comunicar A los jugadores Información sobre la reputación Además el equipo de comportamiento Del jugador Continuará desarrollando La serie de planes A corto, medio y largo plazo Bueno en fin Os dejaré este enlace Abajo en la descripción Pero bueno Tengo que decir Que me pasó también hace poco Un caso muy claro De Griffin ¿Vale? De una persona literalmente Jodiendo al equipo Porque encima se cogía a Oris Con escopeta Lo que hacía es romper Todas las trampillas Y en resumen Jodernos Esa persona seguirá estando ahí Y seguirá jodiendo a la gente ¿Por qué? Porque por muchos reportes Que se lleven No pasa absolutamente nada Porque para mí Te digo No sé a vosotros Pero a mí la sensación Que me da El tema de los reportes Es como si echaras Una carta de una queja A un buzón Que tiene un pozo sin fondo Es decir Que nunca nadie lo va a ver Y simplemente es como Bueno un efecto placebo Tú lo echas Y a ver si pasa algo Pero sabes que no va a pasar Absolutamente nada Porque realmente Ese pozo va hacia un fuego Y quema todas esas cartas Que tú te estás quejando Sabes no sé Pero bueno Lamento estar así Un poco enfadado Un poco alterado Pero lo he dicho Estas situaciones Que me han pasado Hace un par de semanitas Jugando R6 Pues me vienen un poco Puff Que pesado sabes Que esto pasa en cualquier otro juego Y lo banean enseguida Y le quitan la cuenta Si no porque aquí parece Que les da miedo perder jugadores Por banear a gente Que no hace nada más que joder Porque es así O sea Que mal les da banear a gente Que nada más que hace joder Si se supone Cuando tú baneas a alguien O cuando tú reportas a alguien En el chat A ti te llega una captura De todo lo que ha dicho Ese jugador En esa partida anteriormente Porque para eso Se supone que está Al botón de reporte Pero bueno mi gente Lo he dicho ¿Qué opinas al respecto De todo esto? ¿Cuándo creéis que tendrán Este sistema? ¿Cuándo creéis que pondrán El tema de repeticiones? ¿Cuándo creéis que pondrán El tema de las trampillas? ¿Cuándo creéis que pondrán Un sistema de entrenamiento Para un juego 100% competitivo Como este Que actualmente no hay Mi gente Un placer Un buen retito De los likes Que os dé la gana Porque luego los pido Y no me hacen ni caso Así que ¿Para qué pedir los likes? ¡Suscríbete al canal!